El diputado Héctor Arce ha pedido a la población, a las autoridades de los ocho departamentos de Bolivia a pronunciarse sobre la ley del censo ha dicho que van a perder escaños, también van a perder recursos económicos el diputado Arce ha mencionado que no está de acuerdo con la ley del censo y ha pedido que la distribución de estos recursos debe haber un pacto, un pacto fiscal para buscar de encontrarle una salida la verdad que ha dicho que estas cosas no pueden suceder, está en contra de que haya departamentos que van a perder recursos económicos la verdad en esta parte hemos estado analizando y lo que dice el diputado Héctor Arce tiene mucha razón hoy desde aquí decirle pues la verdad, el problema se va a ver en el 2020 cuando se haga la distribución de estos recursos ahí va a haber los problemas y ha dicho claramente que todas estas fracturas que existen dentro del MASI-PSP es por culpa del presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca y la verdad que también ha cargado contra Jerge Mercado y Daisy Choquehuanca por haber presentado un panfleto como ley ahora no saben cómo salir ha dicho el diputado Héctor Arce entonces el diputado Héctor Arce está pidiendo un pacto solidario por el bien de los departamentos que van a ser perjudicados en esta parte yo le quiero decir que la ley que están buscan de aprobar es que una vez obtenido los resultados de la ley del censo pueda iniciarse la distribución de los recursos económicos pero acá debería haber un fondo solidario para buscar de dar lo cual los departamentos que van a perder recursos económicos entonces esa es la preocupación del diputado Héctor Arce porque habrá algunos departamentos que van a perder economía y qué va a hacer de ellos esa es la preocupación que hoy tiene el diputado Héctor Arce y es por ello que ha pedido el pronunciamiento de las autoridades de estos departamentos vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones actitud de sus autoridades de Santa Cruz hoy vemos que están actuando con avaricia con mezquindad de forma egoísta y codicioso para imponer al país un capricho y por supuesto eso no se lo puede aceptar quiero hacer un llamado a los ocho departamentos del país qué están haciendo por qué no se pronuncian en relación a la Z distribución de los recursos económicos y al Z diseño de las circunscripciones uninominales los diputados que están promoviendo esta ley van a ser traidores a sus departamentos porque con esta ley están dando el visto bueno para que sus departamentos pierdan recursos económicos pierdan escaños a través de esta ley esta ley esta ley implica de manera directa que seis departamentos pierdan recursos económicos que seis departamentos algunos de ellos van a perder escaños Santa Cruz está buscando concentrar el poder económico el poder político para que en el futuro nuevamente generar convulsión en el país buscando el Estado Federal e incluso declararse se pública independiente lo han dicho en las declaraciones considero yo que si estamos de acuerdo con el censo no con esta ley maldita no estamos de acuerdo que esta ley maldita ha sido redactada por los renovadores del MAS junto a comunidad ciudadana y junto a creemos va a implicar tener en el futuro en el país departamentos muy poderosos departamentos que van a concentrar el poder económico el poder político y vamos a tener departamentos que van a vivir en la miseria por tanto la redistribución de los recursos económicos tiene que ser producto de un acuerdo nacional la redistribución de los recursos tiene que estar enmarcado en los principios que está establecido en la constitución política del Estado que es el de la desciprocidad el de la igualdad el de la equidad el oriente boliviano desazoyó con los recursos del occidente de la minería que ha venido de Oruro Potosí del gas de Chuquisaca y hoy Santa Cruz de manera perversa ambicioso codicioso quiere acaparar y concentrar recursos económicos escaños para tener el poder económico y político nuevamente le hago un llamado a las ocho ocho departamentos a sus autoridades para que se pronuncien vamos a permitir que a través de esta ley maldita de manera abusiva arbitraria se vaya a los recursos o vamos a buscar que esa de distribución de los recursos esté enmarcado en base a principios de solidaridad equidad desciprocidad Santa Cruz hoy tiene que ser solidario y desciproco con los otros departamentos sí alguna pregunta y el parlamentario es de la oposición de la oposición que el marzo está trabajando en la aprobación de esta norma que anteriormente estarían de acuerdo y que ahora el tema de los escaños habría colocado esta esta demora en la aprobación o en el tratamiento primero estamos de acuerdo en que el censo se haga plenamente de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que acá con esta ley automáticamente le están imponiendo al presidente en el parágrafo uno de esta ley que se que se distribuya los recursos y segundo le están diciendo que los escaños estamos de acuerdo pero para eso nos tenemos que sentar todo el pueblo boliviano a través de sus autoridades y representantes tenemos que sentar yo no estoy de acuerdo en que tengamos departamentos superpoderosos y departamentos que vivan en la miseria no estoy de acuerdo en condenar a la pobreza a la miseria a otros departamentos que le dieron todo al país lamentablemente aquí tenemos que decir con nombre y apellido todo esta fractura división en el más es producto es obra de Luisa se catacora y da dicho que huanque mientras no nos llamen a una reunión para buscar la unidad esa fractura va a seguir ellos son como 42 nosotros somos 35 diputados por tanto los que han cometido esta ineficiencia esta chambonada de inexperiencia política es Jérgis Mercado que como presidente les ha prometido una ley a Santa Cruz Daisy Choque sin consultar a nadie presenta un panfleto diciendo que es una ley y por supuesto Andrés Flores jefe de bancada ilegal también les promete una ley y ahora no saben cómo salir no estamos de acuerdo con esta ley y queremos denunciar al pueblo boliviano a nuestra militancia se han sentado estos renovadores del más con comunidad ciudadana y creemos para entrar de acuerdo en esta ley no estamos de acuerdo no la vamos a apoyar y por supuesto no lo vamos a desespaldar nuevamente hago un llamado a las autoridades de los nueve departamentos que se pronuncien que defiendan sus recursos económicos que defiendan sus escaños por eso yo propuse tenemos que crear un fondo solidario para compensar a los departamentos que van a perder de manera exponencial sus recursos económicos con esta ley no va a suceder eso y no estamos de acuerdo como boliviana y boliviano por supuesto ¿el pacto fiscal no resolvería ese tema? si precisamente con esta ley no estamos hablando nada de eso tiene que haber un pacto solidario un pacto fiscal solidario en el marco de los principios de la constitución política del estado de igualdad de reciprocidad de equidad de justicia no podemos condenar a unos departamentos a que vivan en la miseria en la pobreza y por supuesto concentrar el poder económico y político en otros departamentos somos bolivianas y bolivianos por tanto no estamos de acuerdo con esta ley eso quiero que se entienda no es que estamos en contra del censo no que se haga el censo para definir el tema de los recursos económicos tenemos que sentarnos para definir el tema de los escaños tenemos que sentarnos no puede ser que un departamento tenga 32 33 diputados y otros departamentos que se queden con 2 3 diputados no es correcto no es lo justo no hay un equilibrio en cuanto a ese poder económico poder político hay departamentos que van a avasallar a otros departamentos y ahí yo no veo nada de justicia estoy de acuerdo en que se haga o sea les corresponde lo que estoy proponiendo es que el pacto fiscal tiene que ser producto de un acuerdo nacional pensando en todo el pueblo boliviano por eso hago un llamado a todas las autoridades de los 8 departamentos a pronunciarse con esta ley le estamos diciendo sale el el censo los datos del censo y presidente se distribuye los recursos así a letra muerta no estamos de acuerdo con eso ¿algo más? ¿algo más? ¿cómo está la situación ¿cómo está la situación de...